Me han vuelto dependiente por el resto de mi vida y hay muchos planes, toda mi carrera, todo se ha paralizado por las negligencias médicas. Han habido muchas veces que sí, quizás he pensado en quitarme la vida. Es mejor de ser tan cínicos, reunirse ahí, estar libreando, estar riéndose, poniéndose de acuerdo cuando ustedes saben muy bien lo que me han hecho. Yo solo escuchaba a lo lejos decir, no, esto ya se nos salió de las manos, ya no lo podemos manejar aquí, se nos va a morir. ¡Suscríbete al canal! Si yo me quito la vida, yo le soluciono la vida a estos delincuentes que lastimosamente hasta el día de hoy siguen trabajando en el Hospital Elmenara. ¿Qué manera más bonita de mostrarle a todo el mundo que está equivocado que corriendo sin piernas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.